Yo te quiero Dicen que los años son como una cuarenta Son como el levante que trató con la cabeza Y yo cogió los años y lo metí yo en una cesta Y echó este temita pa' empezar a este pino de fiesta Yo cogió los años y me cortó en la ceja Y yo cogió los años y me cortó en la ceja Yo cogió los años y me cortó en la ceja Y yo cogió los años y me cortó en la ceja Y yo cogió los años y me cortó en la ceja Un día yo me enfermo y sin saber si va a volver Y me pico mi ropa al hombro y muchas cosas que aprendí Y me llevé mi guitarrilla, un viejo lápiz y un papel Y pa' escuchar rumbitas buenas hay que escuchar a mi tío Pérez ¡Qué caramba! Yo cogió los años y me cortó en la ceja Y echó este temita pa' empezar a este pino de fiesta Yo cogió los años y me cortó en la ceja Y echó este temita pa' empezar a este pino de fiesta Y me cortó en la ceja Yo cogió los años y me cortó en la ceja Y echó este temita pa' empezar a este pino de fiesta Y me fijé que tu ventana Los barrotes eran de acero Y peleaba con mi gana Y maldecía algún herrero Y te vi con ese vestido Y que seguía tus andares Y llamé a tu puertecita Pero camino va a abrir a nadie Y dándeme la puerta que vengo con mucha gana Demostra mi sentimiento y decirte va la gana Y dándeme la puerta que vengo con mucha gana Demostra mi sentimiento y decirte va la gana Yo cogió los años y me cortó en la ceja Y echó este temita pa' empezar a este pino de fiesta Y me cortó en la ceja Y me cortó en la ceja Y echó este temita pa' empezar a este pino de fiesta Y otra vez de las estrellas Y viajaba por el tiempo Y con mi alma y con mi pluma Y con mi voz Echa silencio Y me sentí todo un bohemio Con mi orgullo y mi sombrero Vení de cara con tanta gente Que le di gracias al cielo Al ver, toca andar a una Somos los partideros Y el mundo no va a buscar Y para un de mi sombrero Y a la blanca, blanca como la fuma Yo cogió los años y me cortó en la ceja Y echó este temita pa' empezar a este pino de fiesta Y el mundo no va a buscar Yo cogió los años y me cortó en la ceja Y echó este temita pa' empezar a este pino de fiesta Yo cogió los años y me cortó en la ceja Y echó este temita pa' empezar a este pino de fiesta Es el mayor, es el mayor, es el mayor Es el mayor, es el mayor, es el mayor Es el mayor, es el mayor, es el mayor Es el mayor, es el mayor, es el mayor Es el mayor, es el mayor Es el mayor, es el mayor, es el mayor 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 Es el mayor Es el mayor, es el mayor Es el mayor, es el mayor Es el mayor Y muchas cosas Es el mayor, es el mayor 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 Es el mayor Es el mayor, es el mayor Es el mayor Es el mayor, es el mayor